se pone que es amante de los animales y se terminen de matar a ese perro que está sufriendo lo que leí tu amiga el día de hoy en la casa de los famosos Bridget quiere saber por qué Adrián Marcelo está tan a la defensiva y por qué está tan radical con ese juego bueno Adrián Marcelo le dice que es porque sus compañeros de cuarto hacen comentarios al aire con tal de ofender a los demás como no voy a besar a Agustín porque no tiene bienes raíces no es de dinero o directamente a goma terminen de matar a ese perro y pregunta Bridget quién dice tu amiga o qué tienes oído selectivo porque así como tú dices que nosotros hacemos cosas malas tu cuarto también y lo tienes que ver y no seas solamente esa persona que es oído selectivo sabemos que tu mamá te ha dicho cosas en dos videos para comenzar el primero de que recordarás que es un juego individual y el otro Team Bridget lo que te quiere decir tu madre es que también tienes que recordar que este juego es solamente tú independientemente de los cuartos tú tienes que ver que todas las personas hacen y no hacen no solamente porque sea tu cuarto vas a decir no 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 mi cuarto no yo lo defiendo no tú eres muy lista y sabes que también tu cuarto es ofensivo y Sian menciona así como el otro día cuando lo que fue Gala dijo uy Arad este sí es perfume de hombre no como los que aparentan estando él en el baño también y menciona a Sian yo no me he metido con nadie quizás Adrián sí pero yo qué yo no me he metido con nadie y Bridget no contestó y Ricardo le dice ahora sí no supo qué contestar y Bridget le dice cállate perra y le mencionan lo que es Agustín mira Bridget aquí no hay nadie bueno todos son malos todos tiran evidentemente no puedes decir que unos son palomas no aquí todos lo hacen y pregunta pero por qué Adrián Marcelo es así y Agustín porque se está defendiendo él se está defendiendo de los ataques también bueno como puedes darte cuenta Bridget simplemente quiere comprender este lado del por qué pero como lo mencionan independientemente nosotros no decimos que estamos bien no no estamos bien sin embargo tú también tienes que darte cuenta que tu cuarto está mal eres muy lista para saberlo bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!